Ministerio del Interior Ministerio del Interior Ministerio del Interior Ministerio del Interior la intervención preventiva con policiclos, estamos activando esto porque es muy necesario que hay mucha ciudadanía, en este caso locales y también turistas, que aprovechan este espacio de ocupar la bicicleta, es por ello de que nosotros también hemos hecho con una activación en base a la ayuda que nos ha dado el gobierno, específicamente el Ministerio del Interior, con la dotación de las bicicletas y también de la indumentaria. Ministerio del Interior